¡Este, no tengo qué, no tengo! ¡Tapadá! ¡No te quiero! ¡Volva a vender su cariño! ¡Tapadá! ¡No te quiero! ¡Ay, no! ¡Tapadá! 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 ¡Como el robo! ¡Como el robo! ¡Como el robo! ¡Feliz algo puesto! ... a la luna que llamo para el camacho si piera, ¿ya? ¿ people gave me a1 c Erm! yo me trae algo ya si ya a la luna que me trae algo no, esto la pico de la gente es que va a estarse ом Sofía Pane de nuevo o buen disco capaz ya no se llama ¿Qué le pasa a Pinsky? ¿Qué le pasa a Pinsky? ¿Qué le pasa a Pinsky? ¿Le pasa a Diego? ¡Llegó, llegó! ¡Llegó, llegó, llegó! Si rápido le queda así. El regalo es como las ratas. Zapata Zapata